hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Diego y hoy vamos a hablar de valorant finalmente pude jugar este juego finalmente conseguí una cajita costó un poco pero finalmente lo logré y ya tengo una opinión de las primeras horas del juego que tuve antes quería informarles que me abrí un canal de Twitch para transmitir justamente este juego y si alguien quiere conseguir las beta aquí las puede conseguir ahí simplemente mirando el canal o si está aburrido y no tiene nada que hacer con su vida puede mirarme no soy el mejor jugador del mundo pero bueno intento de aprender a jugar este juego y si ustedes quieren aprender desde cero cualquier pregunta que tengan pueden hacerla dentro de ese stream en qué horario voy a estar extremeando y generalmente entre las 11 y 12 del horario argentino cuánto va a durar no lo sé exactamente vamos a ir viendo si no se me corta la luz y no me canso si no sé vemos ahora si hablemos sobre valorant y qué es lo que yo pienso sobre este juego para empezar la primera sensación es que mejor es que este juego está muy muy trabajado o sea está muy ilustrado todo en mi primer match me puedo dar cuenta de todo esto en cuanto a rendimiento en mi computadora este juego anda perfecto claramente este juego se creó para que lo puedas jugar en cualquier computadora inclusive en esa notebook vieja que no te corre ni el mario bros bueno es increíble lo bien que anda me tira como 300 fps es totalmente estable no tengo tirones y eso es rarísimo porque tengo 170 de ping y si es la diferencia 170 de ping ahora voy a hablar de eso pero el juego en sí es bastante bastante limpio ya quiero que salga la versión de latinoamérica para poder jugar esto con menos ping para jugar en 30 o 40 de ping esto va a ser increíble hablando un poco en sí de las mecánicas del juego no descubro nada es una mezcla entre si es go y un poco de overwatch pero hay que tener en cuenta que si ustedes hacen hincapié en lo que son las mecánicas de si es go la van a romper técnicamente en mi primera partida descubrí eso si ustedes siguen las reglas del si es go les ponen cocasos a todos y la van a pasar bárbaro ahora bien mi primera partida me fue muy bien acá pueden ver el resultado de cómo me fue y obviamente eran todos jugadores muy básicos seguramente muchos de esos recién empezaban pero luego a medida de que fue avanzando me fue tirando con gente cada vez más difícil obviamente no te va a dejar jugar siempre con la gente más fácil y ahí ya se empieza a notar la diferencia entre ping cuando te encontrarás con un tipo que más o menos juega igual que vos pero encima tiene menos ping ahí se nota la diferencia no obstante todo se puede manejar porque justamente tenés las skills con que hagas tu trabajo con que retengas la posición que no puedan plantar o que presiones por un lado para ayudar a tu equipo eso ya alcanza y bastante así que si el el ping que tenés el lag que tenés en norteamérica influencia en tu forma de jugar obviamente pero el rendimiento en sí del juego es muy bueno casi que ni se nota el otro día le decía un amigo que decía que justamente sentía que me andaba mejor el valor en que el csgo de acá en latinoamérica realmente los 128 tics server es diferente a 64 que es lo que te ofrece el csgo es muy diferente técnicamente lo que ves y le disparas es eso en cambio en csgo vos a veces ves cosas cuántas veces les habrá pasado en csgo a ustedes que dispararon y pensaron que ustedes estaban viendo que claramente le pegaron al personaje pero en la bala nunca entró bueno es porque el server les estaba vendiendo información falsa bueno acá no sucede eso tiro a donde vos decís por otro lado eso está bueno pero también existen jugadores mucho mejores que ustedes seguramente y va a ser medio difícil cuando vean que ok no puedo decir nada porque exactamente el tipo puso la bala ahí los personajes me parecieron interesantes dentro de todo me parecen bastante sencillos de usar la mayoría hay algunos que son más complejos que otros para mí por ejemplo viper tiene un sistema de venenos bastante más elaborado todavía no lo no la conseguí lo pude sólo probar en el modo de práctica pero porque no te da todos los héroes de una los tienes que ir desbloqueando pero en sí son todos bastante sencillos de usar sus skills son más como herramientas como smokes flashes levantar barreras para impedir el avance de un equipo en una zona teletransportarse una parte de un mapa otro etcétera tenés muchos diferentes tipos de personajes y seguramente se vayan agregando más entonces acá es donde va a estar bueno cuando se empiecen a agregar más personajes este juego quizás se ponga bastante más piola igual les soy sincero ni bien salga el juego si son estos los personajes están más que bien porque aprenderse todas las mecánicas les va a llevar un tiempito aunque sea un mes dos meses o un mes y medio les va a tomar sí o sea usar bien cada personaje una pequeña crítica las armas son todas muy iguales en cuanto a diseño si no estoy diciendo en cuanto a su recoil o lo que fuese del arma en sí yo creo que todas las armas son de un aspecto bastante similar pero bueno esto es una beta seguramente después lo cambien y además siempre existen las skins es el único punto así como que va a confundir cuando recién empiecen sobre todo cuando matan a alguien y queda su arma en el piso y te preguntas esta arma es mejor de la que tengo o no es como que te lleva un tiempo pensarlo y descubrirlo el tiempo de búsqueda puede variar yo tuve mucha suerte mientras estaba buscando partidas encontró rapidísimo juega la madrugada en general me encontró bastante rápido partida pero he visto streamers que se cuelga el sistema cada tanto y se quedan buscando por media hora o inclusive más pero bueno eso ya es porque se saturnan los servidores en líneas generales y resumiendo el juego va a estar bastante bueno cuando salga en latinoamérica muchos dicen vamos a esto va a matar así es go y qué sé yo yo la verdad no sé si va a eliminar así es go pero teniendo un juego que tiene servidores de 128 de tic creo que son 128 después ahora los puedo después editar en todo caso y poner el número correcto con personajes tan con personajes tan interesantes y diseños interesantes de mapas yo creo que si es go definitivamente tiene competencia si no elabora algo nuevo valve va a tener problemas si es go seguramente va a empezar a caer más de lo que ya estaba en realidad la gente empezó a jugar en los últimos meses más si es go porque se estaban preparando para jugar valoran cuando salga la beta y nada es eso a un pequeño detalle que veo en valoran que a veces en si es go no veo los personajes son muy distintivos del mapa es decir no sé si a ustedes les pasó muchas veces que en si es go es como que un personaje se mimetiza con el mapa y pasaste y ni lo viste o lo tenés ahí enfrente tuyo y ni lo viste bueno eso me suele pasar a mí porque soy medio ciego pero pero acá casi que no sucede los personajes son los personajes están muy bien diseñados como team fortress 2 que también son como así muy característicos y los descubrís al toque bueno esto me pasa lo mismo los personajes son muy distintivos y rara vez te va a pasar de que lo tenés enfrente de tu nariz y no lo ves eso habla de un buen diseño de personajes y de mapa de no crear colores similares o texturas molestas al ojo del jugador es lo que necesita un buen fps en fin esa es mi opinión sobre las primeras horas del juego en valoran y espero que les haya servido y recuerden si quieren saber cómo conseguir una beta aquí en valoran díganmelo y puedo hacer un vídeo no es tan complejo a mí me tomó en general un día casi conseguirla aquí en fin aprovecho para decirles que me empiecen a seguir en twitch y que me sigan acá en youtube también que voy a estar subiendo más vídeos de valoran y series películas y todo eso que generalmente suelo hacer porque más que nada me gusta a mí en fin nos vemos en el próximo vídeo chau chau